vamos a trabajar con animaciones y hay que decir que cualquier elemento tiene animaciones un círculo vamos al elemento en propiedades animaciones bueno pues cualquier elemento tiene animaciones como estaba diciendo hasta la pantalla de la imagen tiene animaciones vale vamos a motor 1 ahí vemos todos los elementos todos tienen animaciones cuáles tienen conexiones a variables los elementos que trabajan con variables analógicas sobre todo si vamos a propiedades donde en general hayamos configurado una variable tendrá una una animación con conexión a variable y vemos vale es decir esta animación no la decidimos nosotros si no viene predefinida por el tipo de elemento todos los elementos que tengan variables de proceso tendrán conexión con variable vale vamos a ver ahora las animaciones de visualización bueno ya habíamos configurado y habíamos configurado la pared la apariencia en la marcha y en la marcha habíamos configurado la apariencia de que se pusiera en verde cuando estaba pulsado vale y en el paro habíamos configurado el paro para que se pusieran rojo cuando estaba uno vamos a configurar la apariencia en este botón bueno la borro porque se ve que la tenía yo configurada le decimos agregar aquí le decimos agregar aquí seleccionamos apariencia elegimos la variable motor 1 y elegimos el valor cuando creemos que se active y elegimos aquí el color verde podemos ponerle también parpadeo vamos a ponerle parpadeo estará parpadeando en verde vale ahora vamos a configurar la visualización dentro de visualización hay apariencia pero también hay visibilidad si vamos a configurar la visibilidad entonces vamos a gráficos minimizamos esto y tenemos ahí gráficos y vamos a añadir un gráfico en concreto vamos a añadir un motor que está en automatización motores 256 colores y si hacemos más pequeño y lo colocamos donde queremos que vaya ahí mismo entonces hemos dicho que vamos a agregar una visibilidad le podemos dar aquí o en este caso le vamos a dar a directamente aparece le decimos que cuando esté el motor 1 y esté a 1 sea visible vale copiamos este elemento y lo llevamos a motor 2 y bueno antes de nada vamos a hacer esto más pequeño lo dejamos preparado para más adelante esto lo colocamos ahí todo que podamos arriba eso lo subimos ahí que esté aquí y aquí en pegar colocamos otro motor vamos un poquito más pequeño y este tendrá la visibilidad para el motor 2 es decir será visible con el motor 2 hemos configurado la apariencia y la visibilidad puede ser el mismo elemento yo he decidido hacerlo en diferentes y ahora voy a configurar movimientos voy a poner aquí otro gráfico ya que tengo esto abierto y un vehículo lo voy a configurar como si se moviera esto lo mismo un poquito más pequeño y vamos a movimientos en animaciones movimientos y tenemos cuatro tipos de movimientos directo con dos variables diagonal y horizontal y vertical con una variable solo puedo seleccionar un tipo de movimiento porque claro sólo se puede mover hacia un sitio este lo vamos a definir como directo vamos a la coordenada x configuramos y lo configuramos con la entrada analógica que creo que todavía no lo hemos definido si está definida en el automata pero no en la pantalla la entrada analógica y claro para poderla utilizar ahora sí para poderla utilizar la tenemos que escalar os recuerdo que como dije anteriormente no escalado las variables entrada y salida analógica en el automata entonces como sólo las tengo para visibilidad para ver cosas bueno pues la escalón en la pantalla el valor que me da la autómata es 27.648 eso lo veo en las especificaciones del fabricante y yo aquí pues le pongo el valor que quiera que puede ser en ese caso 100 o hasta donde quiera que vaya quiero que vaya hasta aquí voy a ver cuánto vale es 250 pues vuelve a su posición y le pongo 250 250 la variable 250 ahora lo pongo termino de poner creo que eran 268 pero bueno ahora lo veo porque digo creo bueno voy a ir a yo voy a configurar este elemento va a poner un movimiento también pero esta vez va a ser un movimiento diagonal voy a utilizar esa misma variable analógica por eso os decía que ahora miro a ver qué valor le pongo y bueno configurado no vertical no veis como lo ha puesto la fecha hacia arriba no no quiero vertical quiero diagonal entonces solo me tengo que limitar vaya quiero diagonal eso y lo colocó donde quiero entonces por eso os decía que esta era la variable que voy a configurar 270 bueno pues el valor que le voy a poner aquí a la variable es 270 vale se irá un poco más en el vehículo pero tampoco me importa mucho bueno pues yo creo que ya tengo configurados todos los movimientos vamos a darse a simular que no se ha olvidado poner o no le ha seleccionado bien la variable ya está a ver si se me ha olvidado alguna otra cosa bueno en animaciones también se hace de igual aquí pero bueno se ve los mismos menús que hemos visto entonces tenemos ahí bueno vamos a mover el esto lo tengo al valor máximo vamos a motor 1 ponemos en marcha y veis como éste se pone en verde y se ve visible este vamos a motor 2 vamos a ponerle 9.000 segundos 9.000 segundos no 9 segundos que es 9.000 vale le damos a la marcha y cuando terminen los 9.000 veis ya está visible de acuerdo ahora vamos a darle a la señal analógica vemos cómo se va moviendo el vehículo y bueno van subiendo esto porque os recuerdo que lo tenía configurado con la salida en el programa está que la entrada va a la salida vale como sólo configurado la coordenada x en este movimiento por eso sólo se mueve en una dirección vamos al vehículo y ahora vamos a ver qué ocurre si le configurará la otra coordenada no sé dónde va a ir porque esto es una prueba y le vamos a configurar con la salida analógica a saber saber dónde va porque os recuerdo que la entrada la tenemos escalada con un valor y la salida con otro pero bueno es para que veáis simplemente que no hay de línea recta porque va a depender de dos variables bueno y en este caso pues va no hay mucha diferencia va un poco hacia abajo porque porque no hay mucha diferencia entre las dos variables ya que en variables teníamos la entrada la salida analógica la tenemos escalada de esa manera bueno con esto hemos acabado con las animaciones guardamos el proyecto y y y y y y y y y